Nunca pensé que a mi vida un día llegara el dolor Ni mucho menos el día en que perdiera un amor Cómo me duelen mis días saber que no estás aquí Hay tristeza en mi vida, nada me hace feliz ¿Por qué te fuiste chiquilla? ¿Por qué la flor se murió? ¿Por qué te fuiste mi vida sin decirme un adiós? Yo ya no encuentro el consuelo, a mí me mata el dolor Pero le pido al cielo que ahora te encuentres mejor ¿Por qué te fuiste chiquilla? Porque el amor se murió, porque te fuiste mi vida Sin decirme un adiós Yo ya no encuentro el consuelo, a mí me mata el dolor Pero le pido al cielo que ahora te encuentres mejor Pero le pido al cielo que ahora te encuentres con Dios Yo ya no encuentro el consuelo, a mí me mata el dolor Pero le pido al cielo que ahora te encuentres mejor